que es bastante polémico, si se quiere, porque es un autor muy complicado. Hoy vamos a ver a Soren Kierkegaard, un autor danés, de principios de los 1800s, y la verdad que es un autor muy, muy interesante porque inaugura de alguna manera un tipo de filosofía diferente. Lo que hoy se denomina el existencialismo es inaugurado por este autor. Este autor que uno no puede despegarse o ponerse a leer su obra sin entender su vida. Por eso es que se llama existencialismo, porque realmente pone él en su obra su propia existencia. Es muy, muy interesante, es muy difícil también, así que por lo menos a mí me cuesta, digamos, cuando lo leo, acá los chicos se ríen, pero realmente hay que entender mucho su vida para poder entender también su obra. Bueno, los saludos. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Y yo todo bien? Muy bien, muy bien, Jonathan. ¿Y yo todo bien? Bienvenido. Bueno, y hoy me gustaría empezar con Seba para que nos cuente, porque vamos a ver una obra en particular de Soren. Soren escribía con seudónimos y la verdad que tiene muchas obras de diferentes temáticas. En este caso vamos a ver una obra estética que se llama La Repetición. Y, bueno, me gustaría que Seba pueda un poco darle una introducción, ¿no es cierto?, a esta obra. Bueno, básicamente la introducción que yo quiero dar a la obra está lejos de ser dogmática, ¿no? Yo he leído la obra en función de por lo menos tres conceptos que me parecen que son los más importantes, ya que se van repitiendo a lo largo del texto de la repetición. Valga la redundancia. Valga la redundancia, se van repitiendo, y es muy interesante cómo esa misma repetición de esos conceptos... Sí, la característica del texto, ¿no? Es la característica del concepto de repetición, porque el concepto no se dice del mismo modo dos veces. Mirá. Aparece en un principio de repetición y después es modificado, y después es modificado, siempre retomando algo nuevo. Pero yo ya me estaría adelantando un poco. Vamos a empezar por el principio. Por ejemplo, el primer concepto que utiliza Kierkegaard, que este va a permanecer así, es la reminiscencia. La reminiscencia, yo le preguntaba a una persona si sabía que era la reminiscencia, y me dice vagamente. Y yo le digo, muy bien, uno de los conceptos de reminiscencia es recordar algo vagamente. Pero automáticamente le digo, no es eso precisamente lo que quiere decir reminiscencia. Reminiscencia en la teoría del conocimiento platónica quiere decir que hay un mundo de las ideas que nos habilita a nosotros a conocer el mundo de las cosas. ¿Bien? Entonces, yo para saber qué es una manzana, no hace falta que yo conozca todas las manzanas del mundo, sino que hace falta que yo tenga presente la idea de manzana. Por lo tanto, conocer es recordar, dice Platón. Y esta idea me parece muy interesante porque es lo que empieza el texto de Kierkegaard, ¿bien? ¿Y por qué nos habla de recordar? Vamos ahí entonces al segundo punto. Para Kierkegaard, recordar quiere decir tomar algo que está inevitablemente perdido. Algo que uno va a añorar. Y él nos da una frase bastante metafórica al respecto con esto, y esto demuestra por qué es una obra estética. El amor que parte del recuerdo es desdichado. Y automáticamente cita una frase de un poeta que justamente nos habla del amor y nos dice que el recuerdo del amor es el único feliz. Entonces, Kierkegaard acá un poco juguetón, dice, bueno, de repente cuando yo digo esta frase todo el mundo piensa, ah, qué bonito el recuerdo del amor. Pero no, todo lo contrario. Si uno lo que tiene del amor más valioso y más feliz es solamente el recuerdo, es verdaderamente entonces el amante o el amado más desdichado, ya que nadie puede ser amado por un recuerdo, ¿no? Los recuerdos no abrazan. Los recuerdos no abrazan totalmente. Entonces, Kierkegaard empieza planteando que esta cuestión del recuerdo es a lo que nos lleva a una existencia melancólica, nostálgica. Y bueno, y da precisamente el ejemplo de un chico melancólico, nostálgico, que en su primer enamoramiento empieza a jugar en contra suya y pensar que no es lo suficientemente hombre para amar a su amada. Bien, no me voy a meter en ese caso, pero acá quiero partir precisamente de que este señor, en vez de abrazar la realidad del amor que tenía enfrente suyo, toma al amor como un recuerdo, ya como algo inevitablemente perdido. Entonces, acá me parece que empezamos a diferenciar lo que vendría a ser recuerdo y repetición, que vendría a ser la última parte de este trabajo. Me voy a remitir a una cita del texto. Repetición y recuerdo constituyen el mismo movimiento, pero en sentido contrario. Yo precisamente para este día quería traerles una fórmula, pero ya lo vamos a dejar para la próxima. Vamos a pensarlo así. Una cosa es el recuerdo y ese camino exactamente inverso es la repetición. ¿Y cómo nos lo explica Kierkegaard? Kierkegaard de repente dice, bueno, yo quiero comprobar mi concepto de repetición. Y para mí, repetición es la manera en la cual yo puedo abrazar mi existencia y encontrar las cosas más felices. El hombre es más feliz cuando se habitúa a lo que ya conoce. El tema es que cuando él decide hacer este viaje hacia Berlín, si no me equivoco, de repente no encuentra las mismas satisfacciones que encontró en su primer viaje. Y entonces se empieza a preguntar ¿qué ha sucedido? Yo acá, como lector, me pongo a pensar y digo, bueno, efectivamente, Kierkegaard, vos has partido del recuerdo, no de la repetición. Él añoró con nostalgia un recuerdo y creyó que a partir de esa nostalgia podría repetir la misma satisfacción. El que se pone de novio con la chica de la primaria, por ejemplo. Totalmente. O que 10, 20 años después va y le escribe una carta. O sea, no hay repetición ahí, todo lo contrario, es puramente recuerdo. Pero sin embargo, Kierkegaard constata algo. Constata que ese recuerdo es la imposibilidad de repetición. Y acá, el concepto de repetición muta en Kierkegaard. Porque hasta este momento nos venía diciendo que la repetición era el concepto más dichoso. Ahora nos dice de repente de que lo único que se repite es la imposibilidad de repetición. Y no solamente eso, sino que la imposibilidad de repetición nos trae una novedad. Y esto es precisamente el sentido en danés de la palabra repetición, que significa recuperar, retomar de nuevo. Bien, entonces, ya para sintetizar un poco la idea, lo único que se repite es la imposibilidad de repetición. Nosotros al principio veníamos diciendo con respecto a la reminiscencia que solamente podíamos traer a colación cosas que ya habían existido, cosas que ya habían sido. Y ahora Kierkegaard nos dice que cuando esas cosas no se pueden repetir del mismo modo, solo ahí es cuando hay repetición, ya que hay una novedad. Por lo tanto, entonces yo entendería de repente que no se entienda bien esto de buenas a primeras, pero básicamente nos está diciendo que lo único que se repite es la imposibilidad de repetición, ya que todo lo que se repite, ya que todo lo que se repite del mismo modo, eso no es repetición, eso es recuerdo. Y entonces, entre estos dos movimientos, plantea Kierkegaard su teoría, por lo menos, en la repetición. Entonces, lo reitero de vuelta para que se entienda. Recuerdo es repetición de lo mismo, de lo mismo antiguo. Y repetición es repetición de lo imposible de repetir y por lo tanto, de algo novedoso. Insisto de vuelta que en el término danés, repetición significa retomar, recuperar. Y novedoso no es algo nuevo en el sentido de otra cosa. No es algo nuevo en el sentido de otra cosa, sino en la imposibilidad de que surja algo nuevo es donde verdaderamente puede surgir una novedad. o sea, estos trabalenguas de lenguaje que parece que nos estaría trayendo Kierkegaard, yo por eso les proponía a ustedes empezar a utilizar fórmulas para formalizar este recorrido que planteaba Kierkegaard. Así que, bueno, eso ya será para la próxima, pero hasta hoy era ese el recorrido. Como ven, digamos, el autor fácil no es. Así que, bueno, pero acá tenemos en Jonathan lo que a él siempre le gusta llamar a otros un especialista en Kierkegaard. Si hay un autor en el que yo digo, no, descanso en Jonathan porque Jonathan entiende bien un autor, es Kierkegaard. Así que, bueno, a ver, Johnny, contame un poquito. Como vos sabés, Sebastián, uno del filósofo del que es especialista no dice nada. Todo lo que pasa así. Totalmente. Pero bueno, mirá, hay algo importante a entender en Kierkegaard y es que ante la repetición hay tres reacciones. El recuerdo que es la añoranza del pasado que te sujeta al pasado como nostalgia, como angustia de lo pasado está la repetición propiamente dicho que es la voluntad de repetir que es el hecho de decir quiero, quiero lo mismo y la esperanza dice Kierkegaard que la esperanza es la añoranza de algo nuevo, de algo distinto. Y él pone una metáfora y dice recordar es como querer ponerse el vestido de chico. Cuando nosotros éramos niños usábamos ropa chica, tenemos 30, 35 años y no nos centran los pantaloncitos de cuando éramos chicos. Bueno, recordar es eso. Por lo tanto, cuando uno recuerda y encuentra su felicidad en ese recuerdo no puede de alguna manera ser feliz porque ese instante ya no va a volver. Así como sucedió en la manera en la que sucedió en el instante que para Kierkegaard es importante, si vos buscás repetir ese instante en tanto que instante vas a estar clavado en la angustia. Podríamos decir sólo puede repetir aquel que olvida o decir cómo voy a repetir si he olvidado o sí porque cada instante aparece como un otro con respecto a la anterior. Y esta idea de lo mismo como otro que después va a recuperar Kierkegaard con el sí mismo como otro lo mismo como otro es decir la identidad como diferencia es esta idea de que sólo en la novedad de lo diferente aparece la dinámica de lo mismo sólo en la novedad de lo diferente aparece la dinámica de lo mismo es decir para los griegos el río Letos era el río del olvido donde el alma en el tártaro se mete a ese río y puede olvidar la vida pasada para poder recuperar una vida nueva esa vida nueva no es totalmente nueva con respecto a la anterior y por qué no es totalmente nueva por ese río que nos ha hecho olvidar cuando uno olvida puede repetir y eso lo sabe George Santayana que dice los pueblos que han olvidado su historia están condenados a repetir digamos por eso es importante el estudio de la historia para la vida de alguna manera para la vida personal sin historia estamos condenados a repetir es necesario el tener presente el instante del pasado como voluntad de repetición sin recordarlo ¿qué significa sin recordarlo? sin querer que vuelva lo mismo como sí mismo sino que vuelva como otro revestir el pasado como novedad la instancia de la novedad pura es el progresista el que busca lo nuevo en tanto que nuevo es decir el que quiere ponerse siempre la ropa nueva y dice Kierkegaard es imposible ponerse ropa nueva porque uno no la conoce si algo es completamente nuevo nunca lo he experimentado si no lo he experimentado no lo puedo querer porque uno solo puede querer lo que conoce no lo que no conoce me suena círculo hermenéutico es un círculo hermenéutico exactamente Heidegger va a partir de ahí uno solo puede querer lo que conoce pero lo que conoce no lo puede revivir así como lo conoció en ese instante entonces revestir lo mismo como otro es repetir lo antiguo como novedoso y en eso se da la repetición ¿qué es la repetición? crear un instante que recupera nuestro pasado pero no lo repite crear un instante que recupera nuestro pasado pero no lo repite solo nosotros podemos progresar en el sentido auténtico cuando recuperamos nuestras tradiciones como pueblo cuando recuperamos nuestra historia como individuo pero no cuando estamos atados a esa historia que es lo mismo que vos dijiste de Nietzsche el sentido histórico de Nietzsche exactamente es decir el eterno retorno es esa compulsión a la repetición de lo mismo como tragedia ¿no es cierto? que la voluntad de poder lo que hace es crear un espacio con la voluntad crea un espacio de poder en el cual nosotros podemos asumir una nueva instancia de aquello que siempre se da porque aquello que siempre se da es lo que nos toca hacer a nosotros de alguna manera esa estética moderna de crear nuevas cosas por crear o la Neogiriskei de Heidegger la avidez de novedades es estar preso de las cosas que no conocemos y ahí viene un poco el medio pelo estar preso de cosas que no conocemos hay un punto que me parece interesante para rescatar el tema de la repetición y yo rescato de vuelta imposibilidad de repetirse del mismo modo creo que el sentido fundamental existencialista que está marcando Kierkegaard es que como bien decía Jonathan cada vez que uno quiere recuperar un instante que ya fue perdido en el pasado no lo recupera nunca lo pierde lo pierde dos veces si uno quiere lo pierde dos veces esto por ejemplo Aristóteles lo trata en su libro de la física el libro dos capítulo cinco que lo habíamos charlado en nuestras reuniones personales con el concepto de tiqué y en vez de hablar de tiqué que tiqué significa precisamente encuentro nosotros vamos a hablar de distiquia distiquia significaría precisamente desencuentro entonces la repetición para Kierkegaard es un constante desencuentro y no sé por qué pero me da la sensación de que por más que sea previo a Nietzsche está como mucho más adelantado a lo que Nietzsche viene planteando con la voluntad de poder porque Nietzsche va a plantear uno tiene que ir al encuentro con la voluntad de poder y en cambio Kierkegaard está planteando de repente que uno siempre está en desencuentro con la voluntad de poder porque uno no puede estar por encima de la historia por encima de la naturaleza siempre eso está como más adelante de nosotros siempre estamos en una relación de desencuentro siempre lo que anhela nuestro corazón no lo encontramos en la realidad obviamente que Kierkegaard no plantea como un simple conformarse con cómo son las cosas creo que plantea partir mejor de ese desencuentro para poder abordar con coraje la vida ahí me parece que está el verdadero sentido interesante bueno a ver el concepto fundamental yo creo no sé si estoy equivocado vos sos el especialista pero arriesgo a quien soren Kierkegaard el concepto fundamental de soren es la angustia la angustia que produce la libertad de elegirse a sí mismo en cada instante podríamos hablar del concepto de la angustia en un programa entero pero justamente ese elegirse a sí mismo no es indeterminado lo que dice Sebastián o sea exactamente el elegirse a sí mismo no es indeterminado ¿no es cierto? por eso el punto de partida para Kierkegaard y para Nietzsche es el eterno retorno para Nietzsche la repetición para Kierkegaard la repetición para Nietzsche el eterno retorno de la cual la elección y la voluntad de poder tienen que vérselas con esa que no es indeterminación como para el progre moderno digamos o postmoderno que la elección parte de la nada misma sino que parte de algo que somos y que no podemos ser otra cosa esa es un poco la tragedia no podemos ser otra cosa allí es donde Nietzsche busca un hombre nuevo o un superhombre o algo totalmente nuevo una creación de valores en el suelo nutricio de la voluntad de poder del espacio vital Kierkegaard dice solo tenemos lo que somos ahora que hacemos con esto que somos es la limitación de la voluntad en Kierkegaard que no es voluntad de poder sino voluntad de ser voluntad de ser voluntad de ser la verdad que bueno el programa fue corto pero yo creo que no tiene desperdicio cargado así que realmente bueno les agradezco por tanta erudición y tanta transmisión de conocimiento de un autor tan complicado así que bueno espero que les haya gustado lo esperamos el próximo jueves la calle más larga el río más ancho la mina más linda del mundo de la sendencia jaja de la sendencia jaja jaja Gracias por ver el video.